Imagina un mundo sin la posibilidad de compartir música fácilmente. Antes de los 60's esto era una realidad, pero todo cambió cuando un ingeniero mecánico holandés decidió que los medios existentes eran demasiado incómodos. Él creía que su invento, nacido de la frustración, sería solo un producto más en el mercado, pero terminó vendiendo más de 100 mil millones de unidades, transformando la industria musical e iniciando una revolución cultural que duraría décadas. Esta es la historia de cómo Lou Ottens inventó el cassette. Lou Ottens nació en 1926 en Bellingwald, Países Bajos, y desde niño mostró una curiosidad innata por la mecánica y la electrónica. Durante la ocupación nazi de los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial, Ottens, con solo 16 años, demostró su ingenio al construir una radio por su cuenta. A través de Radio Orange, un canal subterráneo de Londres, Ottens escuchaba discursos de líderes políticos neerlandeses en el exilio, entre ellos la reina Guillermina, resistiendo así la propaganda nazi y manteniendo viva la esperanza de su pueblo. Este ingenio temprano no solo mostró su pasión por la tecnología, sino también su capacidad para superar los desafíos en situaciones extremas, como la interferencia alemana. Después de la guerra, Ottens continuó su pasión por la ingeniería al estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Tecnología de Delft, donde se graduó en 1952. Paralelamente, comenzó a trabajar en una fábrica de tecnología de rayos X. Tras obtener su título, se unió a Phillips en 1952, donde rápidamente ascendió hasta convertirse en jefe de desarrollo de productos en solo 8 años. Bajo su liderazgo, en 1960, se creó el primer grabador de cinta portátil, el EL-3585. Sin embargo, los grabadores de cinta de la época eran todos del tipo de carrete a carrete, lo que significaba que grababan y reproducían sonido utilizando una cinta magnética enrollada en un carrete. El proceso de pasar la cinta manualmente por la cabeza magnética era engorroso y complicado. Ottens, frustrado con lo voluminoso y complicado que era este sistema, decidió buscar una solución más práctica. Según la leyenda, una noche, mientras intentaba escuchar música clásica, Ottens se irritó tanto por lo torpe y poco amigable que era el sistema de carrete a carrete, que al día siguiente llegó al trabajo con una nueva idea. Crear un dispositivo de audio que fuera más pequeño, más barato y, lo más importante, más fácil de usar. Con esta idea en mente, Ottens creó un prototipo utilizando un simple bloque de madera. Este objeto, que cabía perfectamente en el bolsillo de su abrigo, se convertiría en la base del cassette. A pesar de la innovación que representaba, Ottens siempre mantuvo una actitud modesta, declarando que su invento sería solo un producto más en el mercado. Poco sabía que estaba a punto de iniciar una revolución en la industria musical, que facilitaría la vida no solo para él, sino para millones de usuarios en todo el mundo. El proceso de desarrollo del cassette comenzó en serio en 1960, cuando Lou Ottens y su equipo en Philips se propusieron crear un dispositivo de grabación verdaderamente portátil. Inspirados por el éxito del grabador de carrete portátil EL-3585, que había vendido más de un millón de unidades desde su lanzamiento en 1958, Ottens y su equipo vieron el potencial de crear un producto aún más compacto y accesible para el mercado masivo. El desafío era claro, diseñar algo más pequeño que un paquete de cigarrillos, fácil de usar y con una calidad de sonido aceptable. Ottens sabía que para alcanzar este objetivo necesitaban algo más que innovación técnica. También requerían un enfoque interdisciplinario que combinara experiencia en la reproducción de discos y equipos de grabación, conocimientos que estaban disponibles en las instalaciones de investigación de Eindhoven. Este enfoque colaborativo permitió al equipo experimentar con diferentes propuestas y diseños. Durante los siguientes tres años, el equipo de Ottens enfrentó numerosos obstáculos técnicos. Uno de los mayores retos fue desarrollar una cinta magnética lo suficientemente delgada y resistente para funcionar en un dispositivo tan compacto. Trabajaron en estrecha colaboración con el fabricante alemán BASF para crear una cinta que cumpliera con sus especificaciones. La colaboración internacional no era solo una cuestión de tecnología, sino también de crear un producto viable para la fabricación en masa, que fuera rentable y práctico para el consumidor. Otro desafío crucial fue el diseño del mecanismo de reproducción y grabación. Al considerar opciones de diseño, el equipo probó un cartucho más pequeño inspirado en una propuesta anterior de RCA, conocido como el Quick Loading Cartridge. Aunque esta idea tenía sus méritos, como un diseño de hub sin brida que permitía dimensiones más pequeñas, también presentaba problemas, como el consumo excesivo de energía debido a la fricción interna, lo que lo hacía inadecuado para dispositivos operados por batería. El equipo también exploró otras innovaciones, como la propuesta de Dr. Peter Goldmark de CBS, que incluía una cinta más estrecha de mejor calidad y un mecanismo que evitaba el desenrollado accidental de la cinta. Sin embargo, la necesidad de rebobinar después de cada reproducción y la complejidad del diseño hicieron que no fuera práctico para el uso cotidiano. Mientras el equipo de Ottens continuaba refinando el diseño, surgió la necesidad de equilibrar la calidad del sonido con la duración de la reproducción. Inicialmente se centraron en asegurar una calidad de sonido adecuada para discursos, pero pronto se dieron cuenta de que el mercado potencial para la música exigía una duración similar a la de un disco de larga duración, es decir, aproximadamente 30 minutos por lado. Para 1962, Ottens y su equipo habían superado estos obstáculos y tenían un prototipo funcional. El dispositivo era notablemente compacto, midiendo solo 10 x 7 x 1.5 centímetros, cumpliendo así con el objetivo original de Ottens de caber en un bolsillo. Este logro no solo representó un avance técnico, sino también una declaración audaz sobre la dirección futura de la tecnología de grabación, accesible, portátil y universal. Es importante destacar que el cassette no fue concebido inicialmente como un medio para la música. Phillips lo diseñó principalmente para dictado y grabación de sonidos ambientales. La idea era crear una alternativa más conveniente a los sistemas de grabación existentes, como los carretes abiertos, que eran voluminosos y difíciles de manejar. Sin embargo, con el tiempo, la versatilidad del cassette y su potencial para uso musical se hicieron evidentes, sentando las bases para una revolución en la manera en que las personas consumían música y contenido de audio. El 30 de agosto de 1963, Phillips presentó oficialmente el cassette compacto en la Feria de Radio de Berlín, un evento que marcó el comienzo de una nueva era en la grabación de audio. Sorprendentemente, la recepción inicial fue tibia. Muchos en la industria no vieron el potencial revolucionario del pequeño dispositivo. Sin embargo, esta indiferencia inicial no desanimó a Ottens ni a Phillips. La verdadera genialidad de Phillips se reveló en su siguiente movimiento estratégico. En lugar de mantener la tecnología del cassette como propiedad exclusiva, la empresa tomó una decisión audaz, licenciar la tecnología de forma gratuita a otros fabricantes. Esta decisión, que podría parecer contraproducente a primera vista, resultó ser crucial para el éxito global del cassette. Al permitir que otras empresas produjeran dispositivos compatibles, Phillips aseguró que el formato del cassette se convirtiera rápidamente en un estándar mundial. La versatilidad del cassette pronto se hizo evidente. No solo era útil para dictado y grabación de campo, sino que también se convirtió en un medio popular para la distribución de música pregrabada. Las compañías discográficas comenzaron a lanzar álbumes en formato cinta, aprovechando su portabilidad y durabilidad. Estos cassettes de álbumes populares eran originalmente llamados music cassettes. Para finales de la década de 1960, más de 85 fabricantes estaban produciendo dispositivos compatibles con el cassette de Phillips. Esta proliferación se debió en parte a la decisión de Phillips de licenciar gratuitamente el formato, tras negociaciones con empresas como Grundig y Sony. Gracias a esto, los cassettes se convirtieron en un estándar universal que evitó los problemas de compatibilidad que plagaban a otros formatos de audio, como el 8-track, cuya fidelidad inicial era mejor que la del cassette, y el Stereo Pack, que ofrecía aún mejor calidad de sonido pero no permitía grabaciones en casa. Su tamaño compacto, mucho menor que el del 8-track, lo hacía ideal para guardar múltiples cintas en la guantera del automóvil o en una caja en el suelo, facilitando su uso y almacenamiento. Esta combinación de accesibilidad, conveniencia y funcionalidad hizo que el cassette no solo sobreviviera a sus competidores, sino que llegara a definir la experiencia musical de su tiempo. A medida que el cassette ganaba popularidad, incluso Ottens se sorprendió por su éxito. En una entrevista posterior, reflexionó, Esta declaración subraya la naturaleza inesperada del impacto del cassette en la industria musical y en la cultura popular en general. El cassette, que Lou Ottens consideraba solo un producto más, estaba a punto de cambiar la forma en que el mundo escuchaba y compartía música. A mediados de los años 60, este pequeño dispositivo comenzó a transformarse en un fenómeno cultural que definiría las décadas siguientes. En 1968, Phillips lanzó su primer radio de coche con reproductor de cassette incorporado, el modelo RN582, marcando un hito en la portabilidad de la música. Poco después, en 1971, marcas como Becker, muy utilizadas en vehículos de alta gama como Mercedes-Benz, comenzaron a integrar reproductores de cassette en sus radios, con modelos como el Becker México-Olimpia y Becker Europa. Esta integración consolidó aún más la popularidad del cassette como el formato dominante para disfrutar de música en el automóvil, permitiendo a los conductores llevar sus cintas favoritas en sus viajes. De repente, la música se volvió verdaderamente portátil y los conductores podían personalizar su experiencia auditiva de manera inédita, algo que era impensable con la radio tradicional o los discos de vinilo. Fue durante la década de los 70 cuando el cassette realmente despegó a nivel masivo. A medida que su adopción se extendía, la posibilidad de grabar música en casa permitió a los aficionados crear sus propias compilaciones, conocidas como mixtapes. Estas cintas personalizadas no solo se convirtieron en una forma de expresión artística y emocional, sino también en un medio para compartir gustos musicales y, a menudo, como una sutil declaración de afecto. El cassette también democratizó la producción musical. Cantantes y bandas emergentes podían grabar sus demos de forma económica y distribuirlas fácilmente. Un ejemplo icónico de la importancia de este formato ocurrió en 1979, cuando el grupo The Clash lanzó su álbum London Calling con una cinta en blanco en el otro lado, animando a sus fans a grabar su propia música, consolidando así al cassette como un símbolo de independencia y creatividad musical. Si te está gustando esta historia, apóyanos con un like y compártelo con esa persona que también coleccionaba cassettes. El cassette alcanzó nuevas alturas de popularidad con la introducción del Sony Walkman en 1979. Este reproductor portátil, creado por Masaru Ibuka y Akio Morita, cofundadores de Sony, revolucionó la forma en que las personas escuchaban música. De repente, la gente podía llevar su música favorita a todas partes, en el autobús, durante el ejercicio o simplemente caminando por la calle. El Walkman se convirtió en un ícono cultural, vendiendo más de 200 millones de unidades en todo el mundo. El impacto del cassette en la industria musical fue tan profundo que para 1983, las ventas de álbumes en este formato superaron por primera vez a las de vinilo en los Estados Unidos. En 1984, los cassettes representaban más del 53% de todas las ventas de álbumes en Estados Unidos, consolidando su lugar como el formato musical dominante de la época. Este auge de los cassettes marcó un cambio definitivo en las preferencias de los consumidores, transformando no solo la forma de consumir música, sino también la manera en que la música y las ideas se distribuían globalmente. El cassette se convirtió en una herramienta clave de expresión política y cultural. En muchos países con regímenes autoritarios, donde la censura era rampante, el cassette permitía la circulación clandestina de música e ideas prohibidas. En Irán, por ejemplo, los discursos del Ayatollah Yomeini se distribuyeron en cassettes, desempeñando un papel crucial en la Revolución de 1979. De manera similar, en la Unión Soviética, las grabaciones prohibidas de artistas como Vladimir Vysotsky circulaban a través del Magnetisdat, un sistema subterráneo de distribución de cassettes que desafiaba las restricciones del Estado. Además, el cassette contribuyó significativamente a la preservación y difusión de culturas minoritarias. En Marruecos, los músicos bereberes usaban cassettes para mantener vivas sus tradiciones musicales, distribuyendo grabaciones que de otro modo habrían sido relegadas al olvido. Sin embargo, el auge del cassette también trajo consigo controversias. En el Reino Unido, la industria musical lanzó una campaña contra la piratería llamada Home Taping is Killing Music, o Grabar en Casa está Matando la Música, promovida por la British Phonographic Industry. A pesar de esto, figuras como Malcolm McLaren, entonces manager de la banda inglesa Bow Wow Wow, impulsaron el uso creativo del cassette, lanzando en 1980 un sencillo en cassette con el lado B en blanco, para que los oyentes grabaran su propia música. Este enfoque innovador llevó a la banda a ser despedida por su sello discográfico, Emmy, al ser acusados de promover la piratería. Por otro lado, en España, la piratería de cassettes representaba una grave amenaza mucho antes de la llegada de la piratería en Internet. Entre 1982 y 1984, las ventas de cassettes originales cayeron en un 50%, mientras que las ventas de cassettes piratas aumentaron un 600%. Esta situación generó pérdidas de 4.800 millones de pesetas para la industria musical española y afectó no solo a los artistas y productores, sino también al gobierno, que perdió ingresos fiscales. A nivel global, en 1982, se vendieron más de 270 millones de cassettes piratas, lo que resultó en pérdidas de casi 100.000 millones de dólares. A pesar del impacto cultural y su éxito mundial, el creador del cassette, Lou Ottens, mantenía una visión crítica de su invención. En una entrevista en 2013, a sus 87 años, Ottens declaró, El cassette es historia. Me gusta cuando aparece algo nuevo. Esta declaración refleja la ironía de que el hombre que revolucionó la industria musical no estaba particularmente impresionado con la calidad de sonido de su propia creación. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu cassette favorito o el primero que compraste? El cassette fue más que un simple formato de audio en América Latina. A lo largo de los años 80 y 90, se convirtió en el principal medio para acceder a la música. La asequibilidad de los cassettes impulsó el auge de la cultura pirata, donde se vendían cassettes no oficiales en mercados locales. Esta práctica democratizó el acceso a la música, facilitando que géneros enteros, como la cumbia, la salsa y la música regional mexicana, llegaran a un público mucho más amplio. En países como México, artistas como Los Tigres del Norte y Vicente Fernández vieron cómo sus canciones se distribuían en áreas rurales gracias a los cassettes. Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos enviaban cassettes a sus familias en México, creando un puente cultural que mantenía viva la conexión entre ambos lados de la frontera. El cassette también desempeñó un papel crucial en la explosión de la música tropical. En los 80 y 90, géneros como la salsa, el merengue, la bachata y la cumbia se propagaron por toda América Latina a través de cintas intercambiadas entre amigos y familiares. Artistas como Juan Luis Guerra, Celia Cruz y Grupo Nietzsche fueron descubiertos por muchos gracias a estas cintas que se convirtieron en una parte fundamental del hogar latinoamericano. El cassette también fue protagonista en el ámbito romántico, dando lugar a la cultura de los cassettes de amor. En esa época, era común que los enamorados crearan compilaciones personalizadas con boleros y baladas románticas de artistas como José José, Juan Gabriel y Luis Miguel. Estas cintas se convirtieron en una forma popular y sentimental de expresar emociones en una época anterior a las listas de reproducción digitales. Además, el cassette desempeñó un papel esencial en el auge de las escenas musicales underground en América Latina. Géneros como el rock en español, el punk y el heavy metal encontraron en el cassette una vía de distribución accesible, ya que estas bandas a menudo no tenían acceso a la radio o a los medios tradicionales. En ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago, bandas como Soda Stereo y Caifanes expandieron su base de fans distribuyendo grabaciones caseras en cintas. En Argentina, el cassette alimentó la movida cumbiera de los 90. Este fenómeno surgió de los barrios populares y mezcló la cumbia con letras que reflejaban la vida en la pobreza. A través de la distribución clandestina de cassettes, grupos como los Pibes Chorros y Yerba Brava alcanzaron la fama en todo el país. Los mercados de cassettes al aire libre en países como Colombia y Perú se convirtieron en parte integral de la vida cotidiana. En estos mercados, se podía comprar música grabada de la radio o versiones piratas de cassettes oficiales. Estos espacios fueron esenciales para la difusión de géneros populares como el vallenato en Colombia y la chicha en Perú. ¿Qué es salsa? Durante los años 70 y 80, los cassettes fueron esenciales para popularizar la salsa, especialmente en Nueva York, donde artistas como Willie Colón, Héctor Laboe y Celia Cruz se destacaron. Fania Records distribuyó muchos de sus álbumes en cassette, permitiendo que la salsa llegara a comunidades latinas en Estados Unidos y América Latina. En lugares como Miami y San Juan, cassettes piratas de salsa se vendían en mercados informales, haciendo la música accesible para más personas. El cassette también impulsó la salsa romántica en los 80s, con artistas como Gilberto Santa Rosa y Frankie Ruiz. Festivales como el Festival de la Calle 8 en Miami y la Feria de Cali en Colombia se convirtieron en puntos clave para la venta e intercambio de cassettes, consolidando la salsa en la cultura popular. El cassette también fue fundamental en la evolución de la bachata en la República Dominicana. Durante los años 70 y 80, la bachata era considerada un género marginal, pero gracias a los cassettes, artistas pioneros como Blas Durán y José Manuel Calderón pudieron compartir su música. Los fanáticos grababan bachata de la radio y compartían las cintas, ayudando al género a pasar de la marginalidad al éxito masivo. En países como México, Colombia y El Salvador, los cassettes eran el alma de la cultura de los sonideros o picós. Estos sistemas de sonido móviles tocaban cassettes en fiestas callejeras y eventos comunitarios, introduciendo nuevos ritmos de cumbia, salsa y reggaetón. Estos eventos ayudaron a lanzar carreras musicales al compartir música nueva a través de cassettes. El cassette también se utilizó como herramienta de resistencia política. En tiempos de dictaduras y regímenes represivos, como en Chile bajo Pinochet y en Argentina durante la dictadura militar, los cassettes sirvieron como medio para difundir canciones de protesta. En medio de la censura, estas cintas clandestinas mantenían viva la llama de la resistencia y la esperanza entre la población. Durante los años 90, el reggaetón emergente en Puerto Rico, entonces conocido como Underground, se difundía a través de cassettes vendidos en las calles y en fiestas locales. Artistas como DJ Playero, Daddy Yankee y Ivy Queen ganaron popularidad distribuyendo su música en cassettes, cruciales para el desarrollo del reggaetón antes de que alcanzara fama mundial. Además, las emisoras de radio en español en los 80 y 90 distribuían cassettes promocionales con música de artistas latinos como Juan Gabriel y Gloria Estefan. Los programas de radio en español, con locutores como Piolín y El Cucuy de la Mañana, se grababan en cassettes para ser escuchados más tarde, ayudando a aumentar la popularidad de los artistas entre las comunidades latinas. En los 90, la explosión del pop latino fue impulsada por las ventas de cassettes. El álbum Pies Descalzos de Shakira en 1995 y el éxito Living la Vida Loca de Ricky Martin en 1999, se distribuyeron masivamente en formato cassette, consolidando el auge del pop latino en Estados Unidos. El reinado del cassettes parecía inquebrantable, pero a principios de los 90, un nuevo formato amenazaba con destronar al rey de la música portátil. En 1982, Sony y Philips habían presentado el disco compacto, o CD, prometiendo una calidad de sonido superior y mayor durabilidad. Sin embargo, no fue hasta la década siguiente cuando el CD comenzó realmente a desafiar la supremacía del cassette. En 1991, las ventas de CDs en Estados Unidos superaron por primera vez a las de cassettes. Para 1992, el cambio era innegable. El CD se había convertido en el formato dominante en la industria musical. En 1991, las ventas de CDs en Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 332 millones de unidades, superando por primera vez a los cassettes, cuyas ventas fueron de alrededor de 331 millones de unidades. Ese año, el mercado de la música quedó dividido casi por igual, total, con los CDs representando un 51% del total, mientras que los cassettes mantenían un 49%. Sin embargo, para 1992, el cambio se hizo aún más evidente. Las ventas de CDs crecieron significativamente hasta alcanzar los 400 millones de unidades, mientras que las de cassettes cayeron a aproximadamente 300 millones. En ese momento, los CDs capturaron el 57% del mercado, consolidándose como el formato dominante en la industria musical. El rápido crecimiento de los CDs fue impulsado por su mejor calidad de sonido, durabilidad y conveniencia, lo que los convirtió en la opción preferida por los consumidores, desplazando rápidamente a los cassettes. La transición fue rápida y contundente. Los consumidores se enamoraron de la claridad cristalina del audio digital y la comodidad de poder saltar instantáneamente entre pistas. El declive del cassette fue tan dramático como su ascenso. En 2001, solo una década después de que el CD tomara la delantera, las ventas de cassettes pregrabados en Estados Unidos habían caído a 31 millones de unidades. Para poner esto en perspectiva, en 1990 se vendieron 442 millones de cassettes en el mismo mercado. La caída continuó de forma implacable y para 2007, las ventas de cassettes en Estados Unidos habían disminuido a un mero 0.05% del mercado de música grabada, con solo 274 mil unidades vendidas. Parecía que el cassette estaba destinado a convertirse en una reliquia del pasado, un recuerdo nostálgico de una era analógica en un mundo cada vez más digital. Sin embargo, el destino tenía otros planes para la creación de Lou Otters. Sorprendentemente, en la segunda década del siglo XXI, el cassette comenzó a experimentar un resurgimiento inesperado. En 2018, las ventas de cassettes en Estados Unidos aumentaron un 23% con respecto al año anterior, alcanzando las 219 mil unidades. Este crecimiento continuó en los años siguientes, con un aumento del 443% en las ventas de cassettes de 2015 a 2022. ¿Qué estaba impulsando este renacimiento? Por un lado, la nostalgia juega un papel importante. Para muchos, el cassette evoca recuerdos de una época más simple, antes de la era de la música digital y el streaming. Pero no se trata solo de mirar al pasado. Artistas contemporáneos han adoptado el formato, viendo en él una forma única de conectar con sus fans y ofrecer una experiencia táctil en un mundo cada vez más virtual. En 2019, Billie Eilish, una de las estrellas pop más jóvenes y exitosas del momento, lanzó su álbum debut en cassette, junto con los formatos digitales y de vinilo más convencionales. Lady Gaga siguió el ejemplo en 2020 con su álbum Cromática. Estos lanzamientos de alto perfil han ayudado a legitimar el cassette como un formato viable en la era moderna. El resurgimiento del cassette no se limita a artistas establecidos. Muchas bandas independientes y sellos discográficos pequeños han adoptado el formato como una alternativa económica al vinilo, que puede ser costoso de producir en pequeñas cantidades. Además, el cassette ofrece una estética única que atrae a coleccionistas y entusiastas de la música. En el Reino Unido, las ventas de cassettes alcanzaron en 2021 su nivel más alto desde 2003, con 185 mil unidades vendidas. Artistas como The Weeknd y Dua Lipa lideraron estas ventas, demostrando que el cassette puede coexistir con las plataformas de streaming y otros formatos modernos. Este renacimiento inesperado habría sorprendido a Lou Ottens, quien falleció en 2021 a los 94 años. Hasta el final de su vida, Ottens mantuvo una actitud pragmática hacia su invención, prefiriendo mirar hacia adelante en lugar de aferrarse al pasado. Aunque el renacimiento del cassette en los últimos años ha sido sorprendente, hay otro aspecto que ha captado la atención de coleccionistas y nostálgicos, el valor económico que algunas cintas han adquirido con el tiempo. Lo que en su día fue un formato accesible y cotidiano, ahora se ha convertido en un objeto de culto que, en algunos casos, puede alcanzar precios asombrosos en el mercado de segunda mano. En plataformas como Discogs, el cassette se ha convertido en un artículo de colección codiciado. Por ejemplo, el cassette de la banda Xero, el nombre original de Linkin Park, puede venderse por más de 4 mil euros debido a su rareza y el estatus legendario que la banda adquirió años después. Este tipo de cassettes, autoeditados y distribuidos en cantidades limitadas, son especialmente valiosos para los coleccionistas de música. Pero no solo los cassettes de bandas icónicas alcanzan precios elevados. En el caso de la artista Grimes, su álbum debut, Gady Primes, lanzado en una edición limitada de 30 copias, ha llegado a venderse por más de 63 mil euros. Cada copia fue personalizada por la propia Grimes, lo que convierte cada cassette en una pieza única de arte y música. Este tipo de detalles, como la intervención directa del artista o la limitación extrema de las copias, son factores que elevan el valor de estos cassettes a niveles extraordinarios. Incluso cassettes más comerciales, como Just Push Play de Aerosmith, pueden alcanzar hasta 45 mil euros si están en condiciones perfectas y sin abrir. Este detalle, el estado del cassette, es crucial para determinar su valor. Las cintas que se conservan en su empaque original y sin señales de desgaste son las que pueden alcanzar cifras desorbitadas en subastas o ventas privadas. Así, lo que alguna vez fue un simple soporte para escuchar música, ahora puede representar una inversión considerable para aquellos que han guardado sus viejas cintas en buen estado. La próxima vez que encuentres uno de esos viejos cassettes en tu trastero, tal vez valga la pena revisar su valor actual antes de deshacerte de él. El éxito monumental del cassette, vendiendo más de 100 mil millones de unidades, ilustra cómo incluso los inventos subestimados pueden transformar industrias enteras. Pero quizás la lección más importante viene de la humildad de Ottens. Como él mismo dijo, se me puede acreditar la idea, pero los dibujantes y los diseñadores, ellos han hecho el trabajo. Esta actitud nos recuerda que la verdadera innovación es un esfuerzo colectivo, no el logro de un solo individuo. Si te ha gustado este video no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para descubrir más historias de innovaciones que cambiaron el mundo.